En este video tutorial les mostraré cómo copiar múltiples hojas de un archivo de Excel a otro usando pocas líneas de código en VBA. Si les gustó este video tutorial y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.